Zambita del 25 Bailando estas zambitas al cielo querrán llegar Bailando estas zambitas al cielo querrán llegar Que resuene mi guitarra y el bombo va a acompañar El canto que más me gusta, viva Argentina en libertad El canto que más me gusta, viva Argentina en libertad Gracias por ver el video Gracias por ver el video.